Sí, tenemos dos, a veces tenemos tres huequetas, a veces tenemos dos, cubrimos todo el cantón, en la isla de Muñez tenemos lunes, miércoles y viernes, y los sábados en la mañana. Ahorita en el feriado vamos a poner rutas más continuas en las parroquias donde hay más afluencia de turismo, donde el nivel de turismo es alto, vamos a poner dos veces a la semana, estamos con una, pero vamos a subir a dos. Y les he dicho que cualquier cosa, que nos llamen, que nos digan, porque uno no puede estar en todo. Por eso, el ciudadano es parte importante para nosotros, que nos informen, que nos denuncien. Si carro de colector llegó y no recogió bien, denúncienlo. Digan dónde hay problemas para irles a resolver porque nosotros no podemos estar en todo. Para eso es la ciudadanía. Ellos tienen que aportar para que esto sea mejor. Invitamos a la unidad, invitamos al diálogo. Vengan, que este alcalde escucha a todo el mundo, pero con respeto, pues.